Hola, buen día, Vanina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, sí, queríamos que nos cuentes, a ver, ¿cuándo empezaste esta profesión, esta hermosa vida de escritora? ¿A qué edad empezaste? Me gusta escribir desde muy chiquita. Recuerdo, por ejemplo, que a partir de los 8 años no solo los escribía, sino también que armaba los libritos en papel. ¡Ah, qué bueno! ¿Editora también? Sí. ¡Qué lindo! Me acabo de jugar a hacer libros. ¡Qué bien! ¡Qué lindo, che! Vanina, ¿y el escribir, cuáles fueron? Empezaste con cuentos seguros, ¿no? Sí, cuentitos, después algunos relatos, y hace 3 años aproximadamente empecé con los libros. Ah, con los libros, bien. ¿Vos estudiaste letras o...? Nada que ver, estudié litería, inglés y francés. Ah, mira. Así que te dedicaste a otro ramo, pero te gusta escribir. Sí, me encantó. ¿Y cómo, cómo, quién te asesora en la técnica de la escritura y todo eso? ¿Tenés a alguien o sabés escribir? La verdad que no, tengo muchos años de lectura encima. Ah, eso ya es más que suficiente para saber escribir. Para empezar, sí. Qué bueno, bueno, te felicito. Yo pregunto por las dudas porque como no te conozco y este es tu primer libro. Bueno, contanos un poco de este primer libro llamado Gema. ¿De qué se trata? Gema es la historia de una joven maga que su papá es un importante miembro de la comunidad mágica argentina. Le borró la memoria porque tenía muchos enemigos y un collar mágico para escondrar. Sí. Y un día sus enemigos la encuentran y a partir de ese momento su vida va a cambiar por siempre. Ah, mira vos. Ahí comienza la historia. O sea que está toda una ficción entresmezclada. Sí, así es. Bueno. Me gustó la literatura fantástica. Bueno. Vanina, muy buenos días. Te habla acá Viviana de Radio Manantial también. ¿Cuánto tiempo te lleva escribir un libro aproximadamente, este primer libro que estás escribiendo? ¿Cuánto tiempo te llevó? Sí, mira, cada libro es especial y depende del tiempo que te puedo dedicar, por supuesto. Pero estoy tardando unos tres meses. Bastante tiempo, ¿eh? ¿Y de dónde surgen las ideas? ¿De la lectura que tenés encima, como dijiste? Puede ser, al principio hay una idea, un argumento, un final y después cada vez que me siento a escribir, cada cosa me puede inspirar.